El cantinero de Cuba es Cuba, yo soy un amor, yo soy un malo. Cantinero de Cuba, 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 el color de la Guardia es que se va a olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, el color de la Guardia es que se va a olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, la Guardia es que se va a olvidar. Se pasaban los días haciendo su coca a la burra, que lanzaban el pueblo con la ventana con su cordura. El regalo a la tierra con su voz, se pegó toda la noche en la ilusión. Un día fui cansado, se va pa'l pueblo con la herida, tiró con la ventana, pero dejaba sobre la brea. El regalo a la mañana. El regalo a la tierra con su dinero enamorado. El regalo a la temple, se va a olvidar. El regalo a la tierra con su voz, se va a olvidar. Un regalo a la incense, se va a olvidar. El regalo a la mañana. ¡Vamos! Mira, me va a ver, a mí me da todo el palio. ¡Otro! No se baila que no me muevo. 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 No se baila que no me muevo.